Mirar al horizonte, ser visionario y crear alternativas para mejorar la calidad de vida. Esto es lo que hacen investigadores, estudiantes y egresados de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia desde las diferentes regiones de Colombia. Hoy, en Conolora Región, visitamos Popayán, la ciudad blanca de Colombia, para conocer el proyecto del docente de la UNAT, Vicente Ortiz Gómez, quien en compañía de diferentes investigadores nos habló de los productos derivados o subproductos de la industria del cuero, que por lo general se desaprovechan siendo desechados y generando daños ambientales. La economía del municipio de Belén se fundamenta principalmente por esta industria de la marroquinería, la cual ha venido presentando diferentes problemáticas porque sus productores desconocen el potencial que se pueden encontrar en este tipo de subproductos que se generan en la etapa de descarga. Podemos desarrollarlo muy bien a nivel de laboratorio y nos puede funcionar excelente, pero la innovación se va a dar cuando las personas puedan apropiarlo y puedan generar un cambio. Este es Belén, una tierra que ha sido forjada y labrada por su gente trabajadora a través del trabajo artesanal del cuero. Hace 18 años salí del municipio de Belén, que se encuentra ubicado al nororiente del departamento de Nariño, junto al volcán Doña Juana, en medio de cordilleras, un municipio altamente productivo. Salí con el objetivo claro de realizar estudios de ingeniería agroindustrial en la ciudad de Popayán, la ciudad blanca de Colombia, una ciudad con una arquitectura colonial bellísima y con mucha riqueza en cuanto a conocimiento, ya que es una ciudad universitaria. En esta ciudad realicé mis estudios en ingeniería agroindustrial y ese anhelo de poder aportar a la comunidad del municipio de Belén aún estaba ahí, de tal forma que después de 18 años decido volver al municipio con una iniciativa que pueda proyectar, que pueda aportar al municipio y a su comunidad. Como habitante del municipio de Belén, he podido observar y notar que se requiere generar alternativas que permitan el aprovechamiento de sus productos y he buscado encaminarme en ese sentido. El equipo de investigación está conformado por, como co-investigadores, está la profesora Mara, docente de la UNAD, está también el profesor José Luis Hoyos, docente de la Universidad del Cauca, y también han trabajado con nosotros estudiantes que han realizado su opción de grado en el marco del proyecto, tanto del programa de ingeniería agroindustrial como del programa en especialización en procesos de alimentos y biomateriales. Realmente lo que nosotros hemos querido desarrollar en el grupo de investigación es trabajos que sean aplicados al entorno productivo, trabajos que puedan ser transferidos, que después las comunidades puedan apropiarlos. Y teniendo en cuenta que nuestras capacidades están alrededor del aprovechamiento de sus productos agroindustriales, dentro de los subproductos agroindustriales podemos tener subproductos de origen animal, subproductos de origen vegetal. En el campo de origen animal tenemos un sinnúmero de fuentes que normalmente lo que causan es daños ambientales, sin embargo estamos desconociendo el potencial en el contenido de proteínas, ácidos grasos importantes que tienen, que pueden desarrollarse y que pueden generar un diferencial de calidad de vida en los productores. Este trabajo se ha logrado en gran parte por la articulación que se viene dando con la Alcaldía del Municipio de Belén y la cooperativa Cor Micro Cueros, además de las alianzas interinstitucionales como es el caso de la Unicauca, que permiten expandir los horizontes del conocimiento para generar soluciones a estas problemáticas. Me gustaría que conozcan el proceso de obtención de gelatina. La materia prima desde el municipio de Belén se transporta congelada en un recipiente como este para que la temperatura no vaya a afectar, no vaya a hacer que se degrade la materia prima. Entonces, aquí pueden observar que está completamente congelada, está entre menos 18 y menos 24 grados, de esa forma se almacena para poder procesarla, manipularla. Esa materia prima se deja a temperatura ambiente y una vez está a temperatura ambiente lo que hacemos es cortar de esta forma, en cuadritos de aproximadamente 2 centímetros cuadrados de área. Entonces, aquí el paso inicial es el corte. Una vez la cortamos, nosotros procedemos a hacerle un tratamiento. Aquí podemos ver que el espesor del material es bastante delgado, el calibre bastante delgado. Y en este momento pues estamos desarrollando con el ingeniero Vicente el proyecto de investigación de aprovechamiento de residuos de la industria del cuero para la obtención, en este caso, de gelatina que pueda tener unos usos principalmente en la industria, digamos, de alimentación animal. Lo que nosotros vamos a hacer es hacerle un tratamiento con una solución alcalí, en este caso hidróxido de sodio, para lograr introducir moléculas de agua en medio de las cadenas que conforman la molécula de colágeno, para que el tratamiento térmico que vamos a hacer posteriormente sea suave y no tengamos que afectar las propiedades del material que se obtiene. Bien, pues normalmente desde la agroindustria tenemos diferentes productos. Normalmente nombramos como residuos o desechos lo que nos queda de la producción, sin embargo residuos es una palabra que ya tenemos que reevaluarla porque tenemos que hablar de ecoproductos porque cada uno de ellos tiene un potencial importante de ser aprovechado. En el caso de las curtiembres nos quedan unos residuos que pueden tener un potencial importante por las características que tienen, en este caso la proteína, una proteína que es rica en colágeno. Por tanto, desde la agroindustria lo que tenemos que mirar es cómo podemos llegar a innovar y esa innovación pueda generar nuevos productos pero también pueda impactar a los productores y generarles una solución real. Una vez nosotros hacemos el tratamiento con solución Alcali, al finalizar sacamos el material y hacemos un proceso de lavado de 15 minutos. Tomamos el material y lo colocamos aquí en esta parte, le hacemos un proceso de lavado durante 15 minutos y luego lo pasamos a una solución de ácido sulfúrico. Pues intentamos seleccionar a aquellos estudiantes, poder motivar a estos estudiantes que están en los últimos semestres de la carrera, noveno o décimo semestre que ya tienen unas competencias con relación a investigación y que han estado, digamos, un poco inmersos en lo que son semilleros de investigación que maneja la universidad. En el caso del ingeniero Vicente tiene un semillero de investigación. Entonces aquellos estudiantes que son constantes en esas reuniones que se les ve el interés y que obviamente están cursando esos últimos semestres son los que intentamos acoplar para que ingresen a realizar sus proyectos de investigación en proyectos obviamente que están en curso dentro de la universidad. Como el pH en la solución de hidróxido de sodio es aproximadamente cercano a 11, nosotros tenemos que bajar ese pH. Para eso utilizamos la solución de ácido sulfúrico para disminuir el pH antes de hacer la extracción de la gelatina. Y aquí tenemos el material. Este es el material que sale del tratamiento con ácido sulfúrico. Este es el material que ya va a ingresar a la extracción para hacerle tratamiento térmico. Entonces aquí se puede observar. ha sufrido un hinchamiento considerable por el ingreso de agua en medio de las cadenas del colágeno. Entonces nuestro aporte concreto como Universidad del Cauca a este proyecto es un acompañamiento que hemos dado desde la parte de infraestructura, equipos, del espacio de laboratorio. Es un trabajo muy interesante porque se alinea a los temas de investigación que tiene nuestro grupo de investigación. Es un tema también que se ha venido trabajando ya desde hace muchos años con los investigadores que hacen parte del proceso y que ahora están en la UNAT. Entonces digamos que es un tema que es relevante, que se le da prioridad porque es un tema que impacta a los productores del departamento del Cauca. Canal 1. TV en red. Aquí ya podemos observar que el material está listo y que con un tratamiento térmico suave podemos obtener la gelatina. Que si nosotros no hacemos de forma adecuada, no dejamos el material, el tiempo necesario en el tratamiento alcalí, vamos a tener que hacer un tratamiento térmico más severo, a una temperatura más alta, durante un tiempo mayor y eso nos va a dar una gelatina con unas características menos favorables. Por eso buscamos darle el tiempo adecuado en el tratamiento con solución alcalí para que el tiempo en el tratamiento térmico sea el menor posible y de esa forma obtener gelatina con unas propiedades deseables, unas propiedades mecánicas, unas propiedades físicas deseables. El ingeniero Vicente ha podido mostrar el proyecto en diferentes eventos académicos en donde ha surgido como un interés bastante grande por el tema, dado el impacto ambiental y social que tiene el poder aprovechar este tipo de subproductos y el poder encontrar un producto que pueda suplir necesidades en el campo obviamente de la alimentación animal. No sé si el ingeniero les contó que se ganó un premio como mejor idea innovadora y en este caso, pues, como anécdota, sentirse un poco orgulloso de que la universidad está colocando en alto el tema de investigación que se puede desarrollar en la región y obviamente una región cercana como Nariño de donde es el ingeniero. Bueno, acá ya tenemos dos recipientes que tienen agua. Bueno, todavía no alcanzamos la temperatura la temperatura deseada está en 44.8. La idea es llegar a 60. Le subimos un poquito por encima de los 60 para garantizar los 60 al interior del recipiente. Vamos a esperar que la temperatura llegue a 60 grados para empezar a hacer el proceso de extracción. Bueno, ya tenemos una temperatura por encima de 60. Ya podemos, entonces, introducir estos frascos para hacer el tratamiento térmico. Aquí le vamos a colocar un poquito de agitación muy suave para mejorar la transferencia de calor. Vicente y su equipo de trabajo buscan a través de estos procesos químicos mejorar la extracción de la proteína coloidal, específicamente de la gelatina, con el interés de encontrar en su aprovechamiento usos alternativos como los de la producción de alimentos concentrados para animales. Sigamos este recorrido con Vicente y viajemos a Belén-Nariño para conocer de cerca cuáles son los detonantes a sus preguntas investigativas. En ciencia, nosotros, en la UNAD, estamos haciendo ciencia con conciencia, intentando aportar ese granito de arena desde la academia, concientizar un poco a nuestros estudiantes inicialmente y con ellos también a una población como es la del municipio de Belén, en el que podemos minimizar el impacto ambiental que están generando este tipo de subproductos de la industria del cuero. Entonces, el trabajo conjunto se enfoca a desarrollar estrategias. Desde la agroindustria tenemos que buscar oportunidades para los coproductos. En este caso, tenemos un coproducto del Descarne. Acá tenemos un programa de ingeniería industrial que su objetivo también es valorar la agroindustria. Entonces, de esa manera, pues hacemos trabajos conjuntos y que puedan ser, digamos, compartidos institucionalmente. Bueno, entonces, colocamos la solución de gelatina, la esparcimos en la bandeja para poder hacer el secado. Vamos, entonces, hacia el secador para hacer el proceso de secado. Gracias. Listo. En el municipio de Belén se están produciendo 128 mil 800 kilogramos de subproductos de la industria del cuero al mes. Y en este caso, la idea con el proyecto de investigación que se está llevando a cabo aquí en la UNAD es poder aprovechar ese subproducto y poder sacar un producto que sea útil y que sea, digamos, implementado en la alimentación animal. Con esto, nosotros desde la academia podemos aportar, digamos, a minimizar ese impacto. Es posible que la agroindustria en este municipio, especialmente en los procesos de la industria del cuero, ha generado muchos trabajos de mano de obra no calificada. Las mujeres realizan silenciosamente sus labores. Se les ve recogiendo el cuero que se seca en extensas praderas como si recogieran la ropa de su labor doméstica. El municipio de Belén Nariño es un municipio de gente pujante, trabajadora, que desde hace mucho tiempo se ha caracterizado por su labor en la industria del cuero, tanto en la transformación de pieles a cuero como en la marroquinería, en la elaboración de productos derivados del cuero. Es un lugar donde hay una riqueza en su gente, donde el trabajo abunda y la industria del cuero nos caracteriza. Nosotros con este proyecto, gracias a Dios, pues sí nos interesa mucho porque uno tendríamos beneficios pues hacia la comunidad también, porque nosotros miraríamos que sería un gran apoyo para nuestra comunidad, para el municipio, las empresas también, tener estas, son cosas que a uno le pueden pasar para tener las cosas a la empresa, sacar un mejor futuro, porque eso es un costo que lo estamos desperdiciando, sabiendo que pudimos tener mociones que para el municipio son cosas muy agradables para la empresa. Por lo menos como se estaba hablando de lo que se podía sacar, el abono, la gel, para hacer jabón, para hacer grasa, todos esos desperdicios que se podía estar ahorita botando, los podíamos utilizar a favor del municipio. Como habitante del municipio de Belén, he podido observar y notar que se requiere generar alternativas que permitan el aprovechamiento de sus productos y he buscado encaminarme en ese sentido. Y la innovación se da cuando nosotros ya resolvemos un problema real, hasta, sin eso no tenemos nada. O sea, podemos desarrollarlo muy bien a nivel de laboratorio, nos puede funcionar excelente, pero la innovación se va a dar cuando las personas puedan apropiarlo y puedan generar un cambio, un cambio económico, un cambio ambiental, un cambio en su sistema de vida, un cambio en el mercado. Porque es que estamos hablando de un subproducto que cuando nosotros hablamos de un sistema integral, podemos generar nuevos mercados. Aquí la piel ha sufrido un hinchamiento antes de dividir, se ha hecho el pelambre, ya ustedes pueden observar que no tiene pelo. Aquí la piel ya se le ha hecho el pelambre, se le ha retirado el pelo, se le ha adicionado cal, por eso la piel de alguna forma tiene un calibre un poco más grueso. Y acá la dividen. La parte sobre la cual va el pelo es el cuero. La parte interna es algo que se denomina la carnaza. canal lunar TV en red El proceso de cortición del cuero requiere mucha mano de obra y mucha mano de obra no calificada. entonces ahí es de acuerdo a la división que hay del trabajo. Por lo general las mujeres se dedican a trabajos un poquito más livianos que no tengan que ver con el manejo de químicos y ni de mucha digamos que requiera mucha fuerza por corporal. Entonces como podemos ver acá estos son trabajos que los hacen la mayor parte en la mayoría de los toglis o donde se hace el proceso de templado la mayor parte de las trabajadoras son mujeres que son trabajos que se prestan para que los hagan ellas porque son fáciles de hacer lo mismo en el secado como ustedes allá en los llanos un cuero de estos que pesa húmedo más o menos 10 kilos cuando mucho y ya sé como uno no pesa más de 5 kilos entonces es fácil para que una mujer lo pueda manejar y lo pueda hacer pues ese trabajo lo puedan realizar Aquí se hace un proceso de secado previo al templado final al secado final aquí vemos como se están recogiendo los cueros aquí también podemos observar el cuero húmedo previo al proceso de secado se hace un proceso de secado al sol normalmente los subproductos de origen animal son bastante contaminantes lo que hacen normalmente los productores es adicionarlos al agua al suelo generando una contaminación bastante fuerte no sé cuál será la verdadera historia porque esto desde que como decía hace un momento desde que yo tengo uso de razón esa ha sido nuestra cultura pues prácticamente nacimos en esto pero se dice o comentaban nuestros ancestros que esto empezó desde la guerra de los mil días que en ese entonces las campañas libertadoras llevaban su armamento y sus cosas en una indumentaria y todo eso en ese tiempo se llamaban unas petacas que eran unos cajones de madera borrados en cuero y los colgaban de los caballos y de las mulas entonces en ese entonces por estos sectores rurales pues no faltó el curioso que digamos así que miró eso y empezaron en ese tiempo no era una curtiambre como tal sino que enterraban las pieles las enterraban para que las bacterias hicieran el proceso para quitarle el pelo y luego lo raspaban y ese cuero raspado le quitaban el pelo y lo tendían y con unas estacas lo templaban lo que no se hace ahora acá pero en ese tiempo rudimentariamente y una vez templado hacían las petacas y empezaron a venderles las petacas a todas las personas que pasaban por digamos por los caminos entonces desde ahí empezó la gente aquí con lo que es la industria del cuero y ya empezaron y por supuesto que el productor está abierto a recibir nueva información ellos quieren realmente tener un impacto real de la de la universidad en este caso ellos siempre están pidiendo eso y muchas veces digamos que es importante mencionar lo que que a veces ellos sienten algún cierto descontento porque muchas veces se generan resultados pero ellos al final digamos que no se les comparte adecuadamente la información o no les llega la información o no la pueden apropiar o no se hacen pruebas de transferencia efectivos entonces digamos sabemos que ahí tenemos un reto muy importante desde la academia desde las instituciones de educación superior que lo que nosotros podamos hacer desde la investigación tenemos que tener una mentalidad muy clara de que debe ser una escuela de pensamiento que lo que nosotros desarrollemos pueda llegar a ser de utilidad para el producto porque ellos lo están requiriendo porque son problemáticas reales el trabajo interinstitucional que se está desarrollando en conjunto con la Universidad del Cauca para llevar a cabo este proyecto de aprovechamiento de sus productos de la industria del cuero ha sido una experiencia gratificante que nos ha llevado a un proceso de aprendizaje en el cual no hay una sola persona que aporta sino un equipo que aporta y nos permite mirar cada una de las situaciones en la cual nos encontramos desde diferentes perspectivas desde la parte técnica y poder dar soluciones es algo bien importante y es lo siguiente que uno debe investigar sobre una necesidad de una cadena o sea yo no me voy como universidad nosotros no tenemos por qué inventar problemas a un sistema productivo o a una cadena productiva las cadenas productivas tienen muchísimos problemas y las cosas valiosas digamos dentro de lo que podemos rescatar de estos procesos es que los mismos productores manifiestan tener problemas con sus productos entonces si tienen problemas entonces busquémosles una solución pero son ellos los que están viviendo el problema nosotros como universidad no tenemos que llevar a inventarles un problema cuando ellos ya tienen muchos problemas que tienen que ser solucionados y esos son los en los cuales nos tenemos que enfocar en esos problemas de esta forma queremos invitar a cada uno de los pobladores de las diferentes regiones que desde su formación desde su experiencia desde la labor desde la labor que desarrollen se busque aportar a cada una de las comunidades de la cual nosotros somos originarios es muy importante esa parte también en la parte académica es fundamental que las investigaciones el ejercicio académico esté en el contexto regional y que de esa forma podamos aportar y tener un impacto positivo en cada una de las regiones donde se hace el ejercicio académico en la parte académico